El escorpión dorado se ha convertido en todo un fenómeno. Tan así que hasta sus propios invitados ya le rinden tributo. Como por ejemplo, el gran futbolista Andrés Guardado. El principito se convirtió en más escorpión que el mismísimo escorpión dorado. Vean este homenaje de Andrés. Yo le pongo la del escorpión. Espérate, güey. Güey. ¿A qué olerá eso? Qué asco. Ahora sí, hijo de tu p... Te traes, p... No, 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 no. No, no. Se te va a romper la mano, güey. No, maldere, güey. ¿Estás bien? Dios, el Internet es de la b... Es muy pendio, güey. ¿Cómo se llama tu nombre? Dios. Güey, qué original eres, pendio. Porque luego dicen que soy bien p... Serio, bien culero, en la b... Eres mamón, eres mamón. Pero no. Pero no me gustan las redes, güey. No te gustan las redes. Estoy hablando como chabelo, creo. Güey, te lo juro, yo me ponía a p... Tengo videos, hay un video nada más que subí en Instagram con la misma de Spider-Man, ahí pegándome en el vestidor, vestido igual. ¡Muy, se la verga todo! Yo llegaba por todos y... ¿Qué es lo que me copiaste, güey? ¡Qué gran tributo! ¡Qué gran invitación! Yo no sabía que Andrés era imitador. Ese talento se lo tenía bien guardado. ¡Qué chino! A ver, van dos chistes que se escriben exclusivamente para ti, carajo. ¡Parece, chino! Lo que no logró guardar muy bien en esa máscara Andrés fue su nariz, ¿no? Pero no lo culpo. Digo, ¿quién soy yo para juzgar al señor guardado? Ahora, después de oír a Andrés, no supe si me quería enseñar su peluche en los puchos o catasfixiarme por una sala de muebles cajosos. ¿O no, amiguito? Sí sonaba, sin duda. Sí, te salió bien, güey. Pero bueno, qué injusticia. Guardado imitó a su conductor y todo se lo celebra. Pero yo arremedé el otro día al chofer de Uber y me bajó el culo. ¡En pleno periférico! ¿Qué le dijiste? ¿Pero te bajó el coche o te bajó violentamente? No, no. No me habías eso. Me dijo, bájate ALB y ya. Ah, ok. Ahora, qué simpático que a Guardado le guste disfrazarse, no como Salsido, que era mucho más de ver gente disfrazada de mujer. ¡Sí! En cuanto a los disfraces. Le gustaban los travesaños. Estaba un día Andrés Guardado... ¿Qué? ¿Y se salió? ¡Ok, ok! Ok. Ah, pero bueno. Ahora pasemos a los deportes, por favor.